Estás escuchando The Radio. Enjoy the music. Enjoy the sound. Entonces, ¿qué? ¿Vos me vas a decir lo que tengo que decir? Yo soy la que manda. Estamos en discotec. Esto es porno. Disco, discote, 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 discote. Cállate. Cállate. Desnúdate. Desnúdate. Déjame jugar contigo. www.decradio.com.ar Forno. Milomo, milomo total. No. 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 What? Sorry, just quickly. What if it is? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la producción general y ejecutiva de este espectáculo está la señora Bill Sinclair. Soy DJ Tech y te doy la bienvenida a este último episodio de Disco Tech Radio Show. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por acompañarme en cabina la semana pasada! ¡Gracias por ver! 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 Hola María Rodríguez Hola Absot Admin Absot Armin En sintonía En México está Oscar Flores Luna Armin Un saludo para Gisela Berenice Que le gusta este track Le gusta esta canción Esto es Volumen 1 Y este es el reward de Let's dance Hola Víctor Eduardo Víctor Eduardo Programa íntegramente dedicado a nuestro locutor Carlitos Rearte que cumple 22 años Muy bien Carlitos Rearte Hola María Rodríguez Hola Hola Juan que también está en sintonía Hola Big Monday en la solución del Paraguay Veo un video de la solución del Paraguay hace unos días En Youtube Que linda ciudad eh Muy linda Hola Elías Cepeda en México Buenas noches Buenas noches Hola Alexis Román Buenas noches También saluda José Miranda Que está conectado José Miranda en Youtube La transmisión en directo de Youtube También saludo a Cristiano Jomberbeis Desde Mejillones Chile Un abrazo Benjamín Gómez Conectado desde Arizona En Estados Unidos También en Youtube Un abrazo amigo A todos les deseo que tengan un año 2020 descomunal Jomberbeis 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 ¡Suscríbete! 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 Dino. Estamos escuchando el legendario track de los Cosmic Game Exploration of Space Este es el reward de AirDream Mientras se prepara para ver a AirDream en New York, Dani Hernández está escuchando la transmisión Conectado desde Nueva York Un abrazo, Dani El vivo Descomunal Un abrazo, Dani Bueno, bueno, bueno Un abrazo, Dani ¡Gracias! 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 versión tremendo remis de Santiago Torelli, del track original del Elirium, con la voz de Sartac McLaren, Silence Descomunal Remis de Santiago Torelli Estás escuchando Discotec Radio Show en vivo Hacia todo el planeta In the slowly I am singing In the silence In the slowly In the silence I believe I am singing In the slowly You are silent You are breathing In the slowly I believe In the silence I am singing You are listening In the courage To freeze In the near In the never Throughוד In theempt In this Could be ¡Gracias por ver! 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 Ya lo daba Marcelo Cardoso que espero que sea mi amigo Marcelo Cardoso no sé Este programa ha tenido un productor histórico durante muchísimos años Marcelo Cardoso de Marcelito Cardoso desde Petanjos Alta y ahí cuando puso, soy Marcelo Cardoso desde Salta y puso el bracito así, por eso hacía lo mismo estamos escuchando amigos a Dr. Willis vs. Bumble Let's go Este es el Ice Dream Plot to its bootlegs Vamos, es Marcelito Cardoso que grande, bienvenido que lindo regalo como estás amigo, tanto tiempo no sabes las cosas que hacíamos con Marcelito Cardoso en este programa cuando ni siquiera existía el Facebook Live tremendas melodías que nos alcanzaba Marcelito Cardoso un abrazo amigo, espero que estés muy bien después de tanto tiempo Mauro BRS me pide que salude a su novia Nadia que se está convirtiendo en una especialista en el trans hace muy bien Nadia le seguí los consejos de mi querido amigo Mauro Hola Omar muchas gracias por lo que escribís también saludo en México a Julio César Yáñez y a Julio César ¡Genial! Buenas noches, distinguido Doctor Trans. ¿Cómo está? ¡Sos lo más de Zamora! Muy bien, María Rodríguez. Saludamos a Patricia Orellana, que está escuchando el programa en San Bernardo, Chile. ¡Gracias! 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 Un abrazo para el distinguido León Planellas Que está en sintonía Escuchando esta megaproducción de Take On Me Y es el remix de Robert Nixon 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 Mientras escuchamos esta producción de Fisherman and Hawking Esto se llama Apache Y es el remix de Robert Nixon Y es el remix de Blake Y es el remix del marriage Hoy estamos en duples por Mix99.com.ar Por Radio CXN.com.ar Estamos en duples también por 95.3 Dance FM Los Cóndores Córdoba Gracias a su director Alberto Peñalosa También estamos en 91 Nova FM En San José de Costa Rica En 91 En más radio en Piramá, Argentina También en duples por Hablemos de Trans Tremenda página de Trans de Facebook Por banda de lugares más, tremendo ¡Suscríbete al canal! Saludos a Freddy DJ Que está conectado desde Tarija, Bolivia ¡Suscríbete al canal! 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 Y cumplió años Armin Van Buren, cumplió años Alex Morf Paul Van Dijk Toda la gente cumple años en estos días Claudita Duarte ¿Qué más cumplió años? Ayúdenme a recordar Quien más cumplió años esta semana En estos días Pero hablando de Armin Van Buren Escuchamos una obra de arte de Armin Van Buren Featuren, Susana Shivers Y este es el espectacular Remis de otro que cumplió años Este es el Remis de Alex Morf ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se olviden de compartir la transmisión de llevarnos a todos lados y esta música Conecta al Mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Este remix es de... Era como un silofón gigante, pero no sé el nombre. Yo me llamó la atención por lo grande del tamaño de este instrumento musical. Gracias. 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 A veces se corta el Facebook Live, a veces se corta el Facebook Live. Si eso pasa volvemos en menos de un minuto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Viva! Gracias. Un abrazo a David Boas Ferrada Díaz que está conectado de España. También a Juan Carlos Puma Chutaya. En sintonía también está González Pablo A quien saludamos en este live En YouTube saludo a Pa Burco Buco, perdón, Pa Burco Que está en sintonía, un abrazo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Le quiero enviar un saludo a mi querida amiguita Kiara, que cumple años. El día de hoy está escuchando el programa. Un beso enorme, Kiara, que hoy cumple sus primeros once años. ¡Feliz cumpleaños, Kiara! ¡Suscríbete! En YouTube saludo a Ale F, que está en Córdoba. Y dice, ¡Viva el Trans! ¡Viva! ¡Por mucho tiempo más! ¡Suscríbete! 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 El lunes cumple 15 años Claudita Duarte ¿Cómo hizo para recibirse a los 12, no? De doctora Tremendo, una carrera Genial Una carrera mundial José Luis Nieto Desde Bahía Blanca, Argentina Un abrazo y que tengas muy feliz 2020, amigo Lo mismo para vos, Sergio Willi Lo mismo para David Ferrada Díaz Para Gustavo Romero Para David Pond Ferrada Díaz Para Goyo Iguanek Para Karen Paul Harsin Para Claudita Duarte Claudita Roja, ¿dónde está? ¡Gracias! 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 Un saludo para los amigos de Juana Manso, Claudio y Juan Carlos De parte de Marcelito Lista Y todo el equipo de Neoservicios ¡Gracias! 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 Muchas gracias Bill Sinclair Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Muchas gracias Claudita Duarte Muchísimas gracias Muchas gracias Gustavito Romero Muchas gracias amigos Muchas gracias mi querida amiga la hermosa Wendy Gracias amiga Gracias doctor Trans Muchas gracias doctor Trans Un año más Aquí juntos festejando al mi cumple Con todos ustedes que son mi familia Mis amigos Mi todo Gracias querido amigo David Ponferrado Díaz Desde España Desde España Gracias Carlitos Rearte Muchas gracias Carlitos Rearte Queridos amigos Querido amigo Sergio Willis Muchas gracias Sergio Willis Muchísimas gracias Los chicos me están saludando Porque cumplo años en el día de hoy Así que muchísimas gracias a todos Estoy leyendo mensajes en todas las plataformas Muy feliz 2020 para todos amigos Muy feliz año nuevo Espero que pasen un año genial Espectacular Y si podemos ayudarlos con un poquito de música desde aquí Así lo haremos Este año ha estado en la producción Estuvo en la producción Bueno Marcelito Cardoso que hoy salió Momento a saludarnos Leonardo Aníbal Álvarez con los bloques Realmente muchísimas gracias Clavita Rojas incansable a toda hora Muchísimas gracias Todos ustedes realmente Hacen que este programa salga al aire siempre Gracias Goshi Happy New Year Happy New Year Gracias Señor director de Mix 99 Cristian Fox muchas gracias 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 María Rodríguez Muchísimas gracias Tenga todos muy feliz año Aquí estamos Un año más de tantos Haciendo este tan lindo programa Aquí en esta hermosa estación Muchas gracias Marcelito Lista desde Neoservicios Muchas gracias amigo Como siempre los despido con un track especial Les deseo a todos que tengan un muy feliz año nuevo Les agradezco enormemente todo lo que hacen También saludo a mi productor musical Gerardo Subirana Que ha sido incansable la tarea Todo el año Y qué decir de Bill Sinclair Que está a toda hora preparando todo este programa El trabajo que lleva este programa El trabajo que lleva este programa es brutal Así que realmente Un agradecimiento Un ítem especial para Bill Sinclair Que hace que este programa salga al aire ¡Feliz año amigos! ¡Feliz año amigos! Que tengan todos un gran fin de semana Un gran año 2020 Los mejores deseos de todo el equipo Adiós queridos amigos Adiós 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 Kiss me one last time I want wisdom on tap Flowing like water Strange I want that Empty, empty, empty So now eat your words I hope you choke I feel nothing no more I'm empty, empty, empty I love you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!